Vamos a darle otra vez Buenas tardes Don Richard, buenas tardes Don Ariel Buenas tardes que te vaya bien Gracias Compadre que orgullosa esa muchacha verdad Solo una nos saludó compadre Verdugo De todas ellas solo una ¿Será que no estudiaron a la bandida compadre? Seguro que no, la maleducada solo una es salvadiza ¿Qué le vamos a hacer? Hacieron los tiempos ahora Así es compadre Sigamos pues, vámonos Por si ya A traer las vacas Aquí la llamo Ya pues Ya te diste cuenta vos que la mariana no fue compadre No, no es que Pero es que mira, la mamá no la cuidas a la mamá A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana, fue la mariana con un hombre ¿Y ustedes como saben? La paola me contó Que la comadre le había dicho Si es que la comadre le había dicho Paola, paola Y yo la vi, mi hijita A las 5 de la mañana ¿Y ustedes? Ahora que si ya despierta Hey muchachas Ya cambiando de tema Deberíamos de ser más agradecidas con el señor Richard Él nos ofrece la propiedad para que vengamos a lavar Y ustedes ni siquiera los saludan Deberían de saludarlo tan siquiera con más educación Hey, yo no voy a andar saludando a ese señor Aparte que yo soy muy bonita, no puedo saludar a King Hay Y yo no lo saludo porque a veces se equivoca y piensa que es que me gusta A usted, que le gusta mi hijita, por eso quiere que nosotros lo saludemos también Ahí está Stephanie Llevo a ti Ahí está Stephanie ¿Y usted va como la vecina Diego? No muchachas, solo hay que ser agradecidas nada más ¿Qué vamos a creer? Don Richard, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto Muy bien Muchas gracias por haber notado donde lavar otra vez Miren Se lo quiere quitar el marido a doña Pola Que eres de la futura doña esta propiedad Sí Anda de arrastrada Como culebra Es un placer para mí Para servirles Gracias Don Richard Que les vaya bien Nos vemos Buenas tardes Don Richard Buenas tardes ¿Cómo está? Bien, y de aquí vamos a lavar otra vez Pasen adelante con confianza Gracias 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 Hey Compadrito ¿Cómo estás compadre? Todo bien Ya andaba riendo las vaquitas ¿Qué le pasa conmigo como preocupado? Es que fíjese que pasaron las muchachas que lavan en el río aquí en la propiedad Ajá Pero solo pasaron tres Y la otra No ha pasado ya ratito y Estoy un poco preocupado ¿De qué se preocupa compadre? Estaban mandadas bandidas a unas maleducadas que ni los saludan cuando pasan por cerca de uno Sí, yo sé que no saludan pero es la muchacha que nos saluda siempre La que nos dice buenas tardes siempre, la educada Ajá Estoy un poco preocupado porque ¿Sabes qué? Cuídate aquí un rato y más tarde te vas a tener la vaca Está bien comparito Yo voy a ver si la encuentro por ahí Está bien, está bien Dale, dale No te preocupes Los Ag drinks licensing Los Ag Fernández Los Agуж, Zмоza Los Agus Los Agus Los Agus Sonidos Sonidos Los Agus Los Agus Concar Как Coisa ¿Qué me pasó? Estaba lavando y la pana se me vino para acá No sabía que estuviera tan hondo y no puedo nadar Es muy peligroso, esta zona de aquí es bastante honda Tienen que tener cuidado Sí, no sé, es que no sabía que era tan hondo Pero gracias, gracias, señor Imagínate que no te hubiese venido a buscar ¿Qué te hubiese pasado, muchacha? Gracias, señor Tienes que andar con mucho cuidado por acá Sí, señor Ya para la próxima, ya sé que hay hondo Pero, ¿cómo supo usted que yo estaba aquí? Mira, muchacha, la verdad es que Yo estaba por el puente cuidando las vacas Y miré a tus compañeras que pasaron, las maleducadas Y se me hizo extraño que no pasaras con ellas Entonces, no sé, simplemente Decidí a venir a buscarte Y mira, te encontré acá Casi te ahogas ¿Qué tal si no hubiese llegado? ¿Y sabes por qué lo hice? Dígame, señor Porque tú eres la única que me saluda Eres muy educada Y con tu forma de ser Vas a llegar lejos Gracias, señor Bueno, así ve Muchas gracias, señor Sacámonos, está haciendo frío Tienes más cuidado para la próxima, ¿qué? Gracias, señor Gracias, señor Gracias 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 por ver el video